Desesperación en Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene la intención de buscar la firma de nuevos acuerdos de Minsk. Con esto, resulta evidente que se está planeando una estrategia para ganar tiempo y de esa forma poder reagruparse y fortalecer sus propias fuerzas. Sin embargo, las viejas tácticas de Kiev ya no logran engañar a nadie. Por tal razón, el presidente del Consejo de Estado de Crimea, Vladimir Konstantinov, alerta sobre esta estrategia que ahora pretende repetirse. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La historia se repite. La realidad de Ucrania en el campo de batalla se muestra cada vez más desoladora. Sus posibilidades de continuar lanzando operaciones ofensivas contra Moscú se observan cada vez más lejos y recurre a viejas mañas. Vladimir Konstantinov. Presidente del Consejo de Estado de Crimea. Durante una conversación con periodistas, se refirió al hecho de que las actuales autoridades ucranianas tienen la intención de buscar la firma de nuevos acuerdos de Minsk. Resulta evidente que Kiev está planeando una estrategia para ganar tiempo y de esa forma poder reagruparse y fortalecer sus propias fuerzas. Viejas tácticas que ya no logran engañar a nadie porque esa historia ya fue vivida. En un desencuentro entre expectativas y realidades, las fuerzas ucranianas se hallan en un círculo vicioso de desgaste continuo, con pocas perspectivas de lograr algo más que mantener la línea del frente. Ucrania pretende ganar tiempo a la espera de un milagro. Konstantinov hizo referencia a que la principal preocupación para Kiev en estos momentos es la firma de un nuevo acuerdo Minsk III. Los anteriores procesos de negociación en Minsk para Ucrania resultaron favorecedores. ¿Por qué? Pues recibieron avances y no sufrieron una derrota estratégica. Es criterio de Konstantinov que solo fueron una distracción en la que lograron inducir a engaño a los implicados teniendo en cuenta sus falsas intenciones. Kiev ha perdido gran parte de su personal experimentado en combate. Eso es un hecho. Y los soldados que quedan están en condiciones físicas y mentales precarias, porque el ejército ha perdido la capacidad de rotación de sus tropas. Por eso quiere firmar Minsk III para tomarse un descanso. El deterioro moral y en la capacidad combativa de las tropas ucranianas es innegable. La idea de un nuevo acuerdo ilusiona al gobierno de Kiev. Por eso intentan vender esa idea con cualquier pretexto. Lo envolverán en cualquier embalaje, dijo el presidente del Consejo Estatal de Crimea. Konstantinov también considera que en Ucrania existen graves problemas tanto con el servicio militar obligatorio como con cuestiones cotidianas del día a día. Los ucranianos sienten cada vez con mayor agudeza el peso de la guerra. El sentimiento de cansancio, frustración e inseguridad que se apodera de la población ucraniana es palpable y Zelensky lo sabe. Ganar tiempo con la falsa promesa de querer un acuerdo de rendición es una estrategia amanida. Kiev pretende disfrazar su desesperación de sentido común, pero Moscú no le cree nada. En fecha reciente, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, se refirió a que el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, alertó sobre intercambios con el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva. En una entrevista con medios de prensa local, Kuleva dijo, Ucrania no excluye en absoluto la posibilidad de celebrar negociaciones con Rusia. Asimismo, se excusó refiriendo que esa posibilidad se resguarda para cuando existan condiciones para ello. Las tácticas de desgaste utilizadas por Rusia contra las tropas ucranianas han resultado devastadoramente efectivas. Las fuerzas rusas han aprovechado su superioridad numérica y logística para lograr mantener una presión constante sobre las líneas ucranianas. Desesperado y en agonía, Kiev busca rearmarse con la falsa promesa de un alto. Y mientras estas declaraciones tienen lugar, se despliegan fuerzas de la OTAN en el Mar Negro, una situación que Konstantinov comparó con los desvaríos de un loco. Ciertamente, las conductas erráticas de Kiev, secundadas por los aliados, son motivo de preocupación. La situación se le complica aún más a Ucrania. A pesar de la intromisión de las potencias extranjeras, el apoyo militar y financiero prometido por Occidente, aunque significativo, no ha sido suficiente para cambiar el ritmo del conflicto, por eso Kiev acude a estrategias paralelas. En otro orden de cosas, el representante permanente de la República de Crimea ante el presidente de Rusia, Georgi Muradov, anunció la formación de un bloque neonazi antirruso en Occidente. Ello entra en contraposición con una actitud realmente encaminada a acordar la paz por parte de Ucrania. En el contexto de desesperación y desgaste que vive Kiev, una propuesta de paz se presenta como única opción viable para Ucrania, pero solo si fuera aceptada. La propuesta de paz de Putin busca no solo poner fin al actual conflicto, sino también prevenir futuros enfrentamientos. Es una oferta que Zelensky haría bien en considerar seriamente. El protocolo de Minsk, un acuerdo firmado en 2014, después de extensas conversaciones en la capital de Bielorrusia, buscaba poner fin a la guerra en el este de Ucrania. Tras varios intentos previos para detener los combates en la región de Donbass, se implementó un alto el fuego inmediato. Sin embargo, el acuerdo falló en su objetivo para parar todos los combates en el este de Ucrania. Después de la firma del memorando, estalló la tercera batalla por el aeropuerto internacional de Donetsk, produciendo así vulneraciones de alto el fuego. Ahora, la retórica bélica del líder ucraniano y su obstinación en continuar con una estrategia militar fallida, hacen que se pongan en duda su capacidad para tomar decisiones racionales en beneficio de su país. La realidad desmiente las pretendidas buenas intenciones de Kiev. El espíritu de protocolo de Minsk, como lo llamara Dider Buchalter, presidente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, quedó en el olvido. Entonces, si antes no se respetaron los acuerdos, ¿qué nos lleva a confiar en que esta vez sí? Evidentemente, es otra simulación de Kiev. En diciembre de 2022, la excancillera alemana Angela Merkel reconoció en una entrevista a un diario alemán que los acuerdos de Minsk se firmaron con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania para rearmarse y fortalecerse. Ese país usó ese tiempo para volverse más fuerte, dijo Merkel. Tanto cinismo hace que se dude de cualquier nueva intención de Kiev. A Zelensky ya no se le toma en serio. Definitivamente lleva razón Konstantinov al considerar que Ucrania quiere firmar Minsk 3 para tomarse un descanso. Es obvio que la falta de efectivos ha llevado a Kiev a adoptar medidas desesperadas en todo momento. Una medida sabia sería aceptar la oportunidad que le ofrece Moscú de ponerle fin al conflicto, abriéndole la puerta así a un proceso diplomático que pueda traer estabilidad a toda la región. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Música 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 Voz de la Patria Grande Música 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 Música